¿Qué tal amigos? No lo esperaba y no, sí, Terelu vuelve a hablar de la madre y a razón de decir lo mal que se ha sentido en Semana Santa sin ella y lo mal que está su madre, cobra dinerito, pero luego en Sálvame ella no quiere que se hable de la madre. Es decir, si hablo yo para cobrar bien fuera de Sálvame, pero dentro de Sálvame dejarnos de mi madre, aunque sé que a usted os da visita, os da espectadores, os da más anunciantes y todo repercute en más contenido, porque el contenido de las campos siempre ha generado mucho interés y ahora ha usado una sabienda de que está muy mal, pero bueno, no, en Sálvame no, es como que lo tienen vetado. Ahora bien, para cobrar, bien que está la revista lectura. Bueno, antes de comenzar y leeros el artículo, reventar el botón de suscribirse totalmente gratuito y reventar el botón de like, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar. Y es que como os digo, como sabéis muchas veces lecturas pone la palabra exclusiva y no es una exclusiva. En este caso parece ser que sí, que es ella la que lo vende. Es decir, no ha cogido que muchas veces ponen la portada en la portada a Olga y ponen exclusiva y Olga nunca ha vendido nada a lectura. Pero ahora de repente aquí nos vemos lectura y exclusiva y nos vemos a Terelu y sí, Terelu sí tiene relación con ello, habla, es decir, vende bastantes exclusivas a lectura. Y en este caso sí, Terelu Campos se ha enfrentado a su semana santa más complicada puesto que no la ha podido vivir al lado de su madre, María Teresa Campos, con una salud muy delicada. No se ha movido de Madrid y ha prefirido seguir en la comodidad de su domicilio y el titular en exclusiva, Terelu Campos, se sincera sobre su semana santa más dolorosa. Ha sido la peor. A ver, Terelu, pregunto, pregunto, es necesario vender lo poquito que le queda a tu madre, que ojalá le queden muchos años, pero lo poquito que le pueda quedar a tu madre de vida de cuatro años, cinco, ojalá fueran muchos y con mucha salud. Lo poquito que le quedan, ¿por qué no la dejas descansar? Pregunto, pregunto, porque digo yo que si fueses a contar algo importante, que bueno, mi madre ha hecho esto, yo qué sé, pero es que yo sinceramente, yo que Terelu y Carmen Borrego dejaba ya a la madre, sinceramente. Luego que no se quejen, si en Sálvame sacan el tema, pero bueno, vivo una situación de estrés emocional, ¿vale? Entrecomillado, es decir, cita palabras textuales de Terelu, que hace que no me sienta muy bien, nos confiesa Terelu en su blog en exclusiva para lectura. Nuestra colaboradora ha vivido la semana santa más difícil al no poderla compartir con su progenitora. María Teresa Campo y sus hijas eran fijas en los balcones de la calle Lario, desde donde se asomaban para ver pasar al cautivo y a la Virgen de la Salud, que quienes son grandes, de quienes son grandes devotas, pero en este 2023 todo ha sido diferente. Como sabéis, pues su madre no está ya para estos trotes, de hecho ya lleva bastante tiempo que ni siquiera queda con las amigas, que era lo único que hacía para compartir una partida de cartas y demás, o simplemente dialogar. Es decir, que nos dio a entender ya por último Terelu, sin decirlo, que bueno, de la cabeza ya no estaba del todo bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Insisto, lo que yo leí entre líneas la última vez que habló del tema en Sálvame. Ella ya lo presentía, continuó y así nos lo hizo saber en sus anteriores posts para lecturas, pero lo vivido ha sobrepasado sus expectativas con los ojos arrasados por las lágrimas. Bueno, Terelu completó los pasos que salían a las calles de Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Afortunadamente no lo hizo sola, la acompañó su hija Alejandra, que sabía que era muy importante para su madre sentirse arropada en esas fechas así. Las primeras en las que María Teresa Campos no ha podido estar a su lado y que ha aguardado en Madrid hasta su regreso. Bueno, pone que nos cuenta más en exclusiva y tal, pero bueno, yo básicamente lo que quería con esto era para que vierais hasta dónde se puede llegar a cambio de tener más ingresos en una casa, ¿vale? Es decir, ellas son las primeras, refiriéndome a las dos hermanas, a Carmen Borrego y a Terelu, en decir, ojo, a mi madre no la toquéis, ella ya es mayor, no toquéis ese tema. Además, no sé cómo han conseguido, han conseguido vetar a Bibota Rocete incluso, según Diego Arrabal, han conseguido incluso vetar a ese hombre por unas declaraciones que hizo hace tres o cuatro meses que les sentó mal a ambas, evidentemente. Como, bueno, vine a decir que las hijas no la cuidaban demasiado, yo eso no lo sé si la cuidan demasiado o no, entiendo que tienen su trabajo, entiendo que la madre se puede pegar, porque le ha pasado también a alguna de mis abuelas, se puede pegar así cinco años y tú no puedes abandonar cinco años tu trabajo. A lo que no sé, Bibota Rocete tampoco vive con ella para saber, a día de hoy, para saber si después del trabajo también ocupa su tiempo en ella. O sea, Alejandra Rubio también ha dicho lo mismo, yo cuando puedo estoy con mi abuela, que con esto no las estoy defendiendo, para nada, simplemente que lo que desconozco no me gusta hablarlo. Ahora, lo que sí conocemos es que Terelu y Carmen Borrego no quieren que se hable de su madre en Sálvame y ahora a la primera de cambio, que incluso han tenido trifulca al Terelu con Carmen Borrego para que no le consiguiera los últimos trabajos hace un año a María Teresa Campos y ahora, porque se llevaba una comisión, evidentemente era su manager, su representante, y ahora de repente Terelu sigue vendiendo a la madre, porque está cobrando gracias a hablar de la madre. Y después dirá, no, pero no habléis, no habléis, no habléis en Sálvame de... No, es que era simplemente para decir que yo estaba mal, pero no habléis de mi madre, no hagáis conjetura de que es que está muy mal, muy mal. Pero Terelu, es que está dando la sensación de que ni siquiera se puede montar en un vehículo o en el tren, viajar, ya no está para viajar, de Madrid a Málaga y luego regresar. Ya no está ni siquiera para eso, la que está dando esa información eres tú, la que está preocupando a la gente que la conocemos de toda la vida, otros más jóvenes como yo y gente más mayor, que tengan 60, 70, y hayan crecido incluso con ella, 80 años, y digan, que ver, no, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ¿qué le pasará? Que ni siquiera puede viajar en un tren sentadita, tranquila, ponerse, apoyarse como se apoyaba, sentada en una silla para ver lo que a ella le gusta y luego regresar a casa. Ni siquiera sabe eso, puede hacer eso. Evidentemente, pues preocupa a la gente. De hecho, tiene mucha gente que le gusta saber de María Teresa Campos porque es una persona que ha sido muy influyente en este país, en el mundo de la comunicación como presentadora. Y evidentemente eso no puedes tú sacar una portada y que luego no se hable de ello. Claro que se habla de ello. Pero a mí lo que me queda de todo esto es que al final estás hablando y estás vendiendo a tu madre. Porque estás vendiendo que ella está mal y a cambio de dinero la vendes. Y me parece lamentable cuando tú eras la primera que en Sálvame no has permitido que se hable de tu madre. Entonces vamos a centrarnos porque lo que no vale para Sálvame, para ti sí vale. O sea, no sé, es un poco contradictorio lo que ha hecho aquí Terelu y no es la primera vez y no será la última. O sea, os aseguro que no será la última. Segurísimo que no. Así que nada, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.